Buenas noches, amigos. Jueves, ocho de la noche, un día más de experiencias exprofesionales. Es un gusto tenernos aquí y es un gustazazazo el tener a los invitados que tenemos el día de hoy. Y bueno, primeramente vamos a darle la bienvenida a Gavino Velasco. ¿Cómo estás, Gavino? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes que se voltean a ver acá a los más grandes. De edad le estoy hablando. Sí. Y el otro invitado que tenemos también, me atrevo a decir que es uno de los grandes íconos y de los jugadores más recordados del equipo de Cruz Azul. Ni más ni menos que Víctor Gutiérrez. ¿Cómo estás, Vic? Bien, Omar, bien. Aquí muy contento de estar aquí compartiendo con Gavino, con el profe Tequitas. Siempre muy contentos de tener ese lazo que nos une, que es el color azul. Y muy contentos de que la gente... Muchas cosas de nosotros, ¿no? Y gracias por acercarnos a ellos. No, pues gracias a ustedes por aceptar la invitación de venir a platicar y de sacar sus trapitos al sol para que la gente se entere. Y bueno, Pequitas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Omar. Hola a toda la gente que nos está viendo. Bienvenidos. Pues aquí andamos. Gavino, muchas gracias por estar con nosotros. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues aquí estamos ya con todos los... Con los pormenores para iniciar esta bonita plática, esta bonita charla que, como dice Víctor, nos une. Porque somos de diferentes generaciones, pero al final de cuentas el color azul es el que nos mantiene ahí, unidos. Exactamente, Pequitas. Así es. Estamos todos unidos por el color azul y por el escudo que siempre llevamos en el pecho. Pues les comento, muchachos, que la idea de este programa es transmitir experiencias y anécdotas con la gente de lo que sucede realmente dentro del fútbol. Y platicado, obviamente, por los que vivieron ese tipo de circunstancias, testimonios reales, verdaderos de lo que sucede. Nosotros tenemos por costumbre que al inicio del programa los invitados nos platiquen un poquito, en forma general, en dónde nacieron, en qué barrio vivieron su infancia, en qué escuela fueron, cómo les empezó ese gusto por el fútbol. Y platicarles esa pequeña parte de la infancia que muy poca gente conoce de los jugadores. ¿Quién quiere empezar, Gavino o Vick? No, pues los más grandes, los más grandes, que empiece la vitola, hay que respetar. Pues ya te embarcaron, Vick. Ya viste, Gavino, ya lo corriste, te toca empezar ahora. Bueno, no, pues mi historia respecto al fútbol comenzó por el gusto, por deber a mi hermano jugar en los estadios. Mi hermano es más grande que yo, me lleva 12 años. Él estuvo en Pumas, estuvo en Atlante, estuvo en Cruz Azul. Por ahí empezó mi gusto por el fútbol. La realidad es que él llegó solo a jugar hasta Reserva Profesional. Íbamos al Estadio Azul, mi papá, toda mi familia a verlo. Y de ahí yo quería ser como él, yo quería ser como él. Yo nací y prácticamente me crié como futbolista en Cruz Azul. Yo llegué a los 10 años a Cruz Azul, salí a los 26 años de ahí. Tuve la fortuna de debutar en el equipo de mis amores, ¿no? De pasar casi por todas las categorías. La realidad es que yo no jugué ni tercera ni segunda. Fuimos a una gira a Europa y de ahí me mandaron a Liga de Ascenso, que era la primera antes, ahí en Hidalgo. De ahí nos fuimos a Oaxaca y ya después tuve la fortuna de debutar. Es más o menos un poco de lo que, resumido, lo que ha sido mi historia en Cruz Azul y mis inicios. Nos gustaría saber en dónde naciste, Gabino. Yo nací en el DF. Normalmente, bueno, casi siempre estuve viviendo por el sur de la ciudad, San Jerónimo. Y en el barrio que nací es Magdalena Contreras. Viví mucha, toda mi infancia en la unidad de independencia, donde está ahora la bandera de San Jerónimo. Toda mi infancia la viví ahí en la unidad de independencia. De ahí son mis abuelos, mis papás, también salieron de ahí. Y comencé mis primeros juegos ahí, de hecho, en unidad de independencia, en el equipo Juventus. Oye, pues qué interesante. La Magdalena Contreras es una alcaldía muy futbolera. Sí, la verdad que sí. Desde la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, que todo está por ahí cerca, San Ángel, y todo ese tipo de colonias, son muy, muy, muy futboleras. Tizapán, Torres de Potrero, hay demasiados campos. Muy buenos, muy buenos jugadores también salieron de ahí. Y también, hasta donde sé, hay un barrio muy, muy fuerte por allá, por la Magdalena Contreras, hacia allá arriba, hacia arriba. Ahorita se me escapa el nombre. Sí, Cerro del Judío. Ándale, Cerro del Judío. Y el tanque, le llaman el tanque, San Nicolás, toda esa parte de ahí. También está cerca Contreras. Hay mucho, este, mucho fútbol por allá. Ajá, sí, 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 es zona futbolera. Hemos tenido oportunidad de ir. Y creo que Víctor acaba de estar por ahí hace, ¿qué serán? Las dos, tres semanas, ¿no? Sí, estuvimos por allá. Sí, y la gente apasionada con el deporte y con el fútbol, sobre todo allá. Bueno, pues ya que estás aquí también, mi Vic, ¿qué nos puedes comentar de tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio creciste? ¿Cómo se te dio lo del fútbol? Yo nací en Naucalpa, en el Estado de México. ¡Ah, tierra bendita de Dios! Pero ahora sí que toda mi vida nos fuimos a radicar a la Ciudad de México, a Azcapotzalco. Yo crecí con el Cruz Azul de Azcapotzalco, el Atlante de Azcapotzalco, en el torneo de barrios de la Ciudad de México con el equipo Picamosco, que era muy famoso en ese tiempo de los campeones del llano. Yo entrenaba con ellos, yo aprendí bastantes cosas con esos jugadores de antaño, ¿no? Los jugadores de barrio que ya no hay. Realmente esos que eran pícaros, la gente que le gustaba jugar por el amor a la playera. Después, poco a poco, ya fui subiendo de nivel, me fueron invitando a varios equipos, hasta que llegué a probarme a Cruz Azul y Hidalgo, y me quedé. ¿Alguien en tu casa practicó el deporte, el fútbol, te apoyó? No, en mi casa me apoyaron todos cuando supieron que me gustaba el fútbol, en lo que era el alto rendimiento. Ellos realmente no sabían a lo que uno aspira, ¿no? Realmente en las casas no ven el signo de pesos como ahora los padres de familia piensan que a fuerza su niño tiene que ser futbolista, cuando realmente no saben si tiene talento, ¿no? Yo crecí en el barrio, poco a poco me fui probando, me fueron apoyando con mis pasajes, mi familia, mucha gente también me ayudó, y poco a poco me fui sobresaliendo de Cruz Azul y Hidalgo con el profe Calpillo, con el profe Pineda Prado en Paz Descanse, y en una gira en Oaxaca me quedo en la visoría con Tomás Campos, mi servidor, y ya después pasé a la noria. Oye, pues sí, mira, fíjate qué interesante. Yo no sabía que tú habías nacido acá por el rumbo de Naucalpan. También es un municipio completamente futbolero. Sí, realmente han tenido varios jugadores, pero si te podría decir que toda mi niñez, pues ahora sí que desde el kinder, ya la hice lo que es en Azcapotzalco, tengo que crecer ya con el Cruz Azul de Azcapotzalco, donde estaba Palencia, el Conejo, gente muy reconocida que empezaron ahí en Cruz Azul, ahí en el Deportivo Reynosa, y después ya fui conociendo más jugadores. Hay muchos jugadores en Azcapotzalco, como Juan Hernández, el mismo Jaime Hernández, demasiados jugadores, ¿no? El Chispa Velarde, Coctemo Blanco, que se dice que es de Clatilco, también pertenece a Azcapotzalco, pero yo creo que todos tienen una historia diferente. Afortunadamente a mí me tocó la de ser celeste, y la verdad estoy muy contento de serlo. Hoy, y fíjate, te voy a comentar una cosa, no sé si sepas, pero yo también empecé en la Escuela de Fútbol de Cruz Azul del Deportivo La Reynosa. Sí, demasiado, yo sé mucha historia de muchos jugadores, de mucha gente que, yo creo que yo crecí ahí, me acuerdo mucho del Arenal, de una cancha que era de tierra, donde prácticamente simulaban la playa, yo ni en ese tiempo me imaginaba para qué servía, nada más te metías y corrías, pero realmente todo llevaba a un porqué, y después de que ya vas centrándote al medio del alto rendimiento, y vas conociendo otras cosas de lo de la preparación física, pues ya sabes para qué servían ya después de tantos años. Efectivamente, imagínate qué bonitas cosas estamos sacando, yo desconocía que eras de Naucalpan, y que después te fuiste a Azcapotzalco, pues prácticamente lo que me pasó a mí, nada más que yo fui al revés, yo empecé en Tacuba, me fui a la escuela de Azcapotzalco, y de ahí me vine a Naucalpan, pero bueno, el mismo recorrido tuvimos. ¿Algo que quieras preguntarles, Pequitas? No, 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 prácticamente compañeros, amigos, con Gavino, compañero de generación, estuvimos juntos en forzas básicas, en el sexto equipo, para ser exactos, la verdad es que quisiéramos que nos comentaras, Gavino, porque bueno, obviamente tú estuviste en la escuela de fútbol de Cruz Azul, y sé que vienes del CECAP, ¿cómo fue tu proceso? ¿Qué nos puedes platicar de tu proceso en la escuela de fútbol? Se nos fue, pero bueno, con Víctor, ¿qué nos puedes platicar en tu proceso de la escuela de Naucalpan, en la escuela de Marco Ramírez, y cómo llegas a Cruz Azul, adembo, o sea, nos lo acabas de decir de forma general, pero al final, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu vivencia? ¿Y qué sacaste de todo eso? Bueno, pues yo empecé como cualquier niño, yo llegué con una invitación de un amigo de acá, de mi barrio, que me invitó a Cruz Azul y dar algo a prueba, ahora sí que un... 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 Ahí nos está fallando un poquito la comunicación, nos está fallando un poquito la imagen, para la que vamos por ahí, por ahí. Sí, mientras se reincorpora Vic, y ya también se nos fue, Gabino, pero bueno, vamos a esperar a que regresen, es que con todo este... esto que está sucediendo acá en... en... en la ciudad, un calor impresionante a mediodía, y en la noche un frío y lluvias y... pero no son lluvias así cualquiera, son verdaderas tormentas, hay veces que... que... las conexiones tanto de internet como de luz normal y todo empiezan a fallar las telefónicas, pero mira, ya tenemos a... a Gabino, claro, Gabino, no sé si escuchaste la pregunta que nos comentara cómo fue tu experiencia en la escuela de fútbol, obviamente tú vienes de SECAP, te incorporas a la escuela en la Noria y nos damos unos agarrones ahí con... con Emilio Herrera, tú eras banca, Pequitas, tú eras banca, papá, yo no jugaba, hijo, yo no jugaba, hasta en la escuela era banca, contorrea, contorrea, híjole, no sé si me escuchaste, Gabino, ¿cómo fue tu entrada a la... a las fuerzas básicas, digamos, o a la institución de Cruz Azul, Gabino? Se nos fue... Es que el problema es que está lloviendo bastante, güey. Sí, 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 por eso es lo que les decía que a veces se obstruye un poquito la cuestión tecnológica. Pues vamos a aprovechar, mi Vic, ¿cómo llegas ya a Cruz Azul? ¿Llegas a Oaxaca? Yo llevo a Cruz Azul Hidalgo, un amigo me lleva a Venguita ahí a probarme al 9 de diciembre, vamos tres chilangos y los tres nos quedamos. ¿Te acuerdas quiénes eran? Mándeme. ¿Te acuerdas quiénes eran esos tres? Bueno, uno tú. Se llamaba Jesús de Jiménez Baca, él debutó, él fue en Cruz Azul hasta segunda división, pero debutan en el Querétaro. Y otro amigo que le decían el Coté, se llama José Alberto Gómez, él no llegó. Pero los tres llegamos a prueba, nos quedamos, nos registra el profe Marco porque realmente no había tanta competencia como Cruz Azul México, Cruz Azul Xochimilco y participamos ya en Fuerzas Básicas el sábado, el sábado de esa misma semana. Pensábamos, pensaban ellos que íbamos a hacer la solución, realmente no había tenido tanta calidad, si había mucha gente de la identidad de Hidalgo, lógico, y nos costó bastante, realmente llegamos a jugar contra Pumas y que nos meten cinco goles, de esas que te quedas frustrado y te das cuenta que realmente ya no son las cascaritas del barrio, que donde metías tres, cuatro goles o te llevabas a todos. Entonces, ahí como que fue un poquito frustrante, pero poco a poco fuimos entrenando, fuimos sobresaliendo y afortunadamente pasamos al cuarto equipo y de ahí tercera y segunda división, primera y hasta primera división. Esto que nos platicas es muy interesante porque por lo general el mexicano y sobre todo en la cuestión de la adolescencia, no estamos capacitados y nos cuesta mucho trabajo el aceptar el fracaso, el que en un momento dado, yo soy el jugador estrellita del barrio en donde me burlo a todos y meto gólito y cuando me voy a probar a un equipo con una institución ya bien establecida futbolísticamente, pues ahí están todas las estrellitas de todos los barrios, entonces ya la pelea ya no es tan fácil, ya no es tan sencilla, hay que pelear el puesto pero a piedra y lodo. ¿Cómo lo manejaste? ¿Quién te echó la mano en ese momento de llegar y que perdieran contra Pumas? ¿No? 5-0 Pues realmente ya estábamos ahí, ¿no? Yo cuando yo fui para Hidalgo ya nos quedamos en un pueblo que se llama Titalakia, ya no había vuelta atrás, ¿no? Más que seguir aprendiendo, seguir entrenando, disfrutar el pasto mojado, porque realmente entrenamos a las 8 de la mañana que te puedo decir, no sé si Gabino te pueda decir tú mismo, el profe Peca, Pequitas, que se extrañamos el olor al pasto mojado, ¿no? Yo creo que esa sensación de pensar y creer que ya estás dentro de una institución y cargar la maleta y la ilusión de poder llegar al siguiente nivel, yo creo que es lo que te sacas fuerzas, el perseguir tu sueño sin ninguna ambición, porque realmente no sabemos que vamos a llegar a lo que me sacó avante y poco a poco disfrutar los entrenamientos que sí ya había entrenado selecciones de Azcapotzalco, pero no es lo mismo que ya con algo planificado y basado hacia otro nivel, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me sacó adelante, el pararme temprano, el llegar a tiempo, el ser más educado, todo lo que te va formando el fútbol, ¿no? Que, como dices, tú puedes ser ídolo del barrio, pero no dejas de ser uno más, al final todavía eres el mismo perro con distinto collar, dice el loco Abreu, entonces, yo creo que fui disfrutando esas cosas, el ver al cuarto equipo que eran más grandes y admirar, pues ahora sí que las piernas de los jugadores, en los zapatos, la misma ropa, porque físicamente ya se ve diferente en lo estético y en la misma forma de jugar, yo creo que esas fueron las que me fue gustando y así fui admirando a muchos jugadores y poco a poco me fui trazando metas, pero te lo digo así claramente sin un signo de peso, porque realmente sabemos que de mil llega uno. Y creo que estás haciendo una contabilidad muy optimista, de mil, yo creo que de millones llegarán diez, están muy solicitados esos puestos. Gabino, ¿tú qué nos puedes contar de cómo ingresaste a Cruz Azul y cómo fue ese cambio de vida? Porque cambia la vida completamente. Sí, por supuesto, como comenté hace un rato, todo empezó por mi, todo empecé por el tema de mi hermano, de verlo jugar, quería ser yo como él. Yo cuando llego a Cruz Azul estaba en en el SECAP, en ese momento termina, decían que ya iban a quitar el SECAP y jugamos justo contra Cruz Azul, contra un equipo que traía Rodolfo Montoya y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Si quieres vamos a Cruz Azul, ahí fue cuando le empecé ya también a tomar mucho amor a Cruz Azul en mis inicios, la realidad que hasta la fecha sigo agradecido con Cruz Azul, creo que se vuelve un estilo de vida el ser parte de una institución tan importante, porque al final nos formó tanto como jugadores, pero también como personas, yo creo que todas las personas que hemos pasado por esa gran institución, sabemos lo que significa para nosotros estar ahí, como te dije, llegué yo a los 10 años, salí a los 26, y hasta este momento sigo agradecido, hace apenas un par de meses, estaba todavía de entrenador en la U18, soy director técnico, estaba ahí de entrenador en la U18, y siempre voy a estar agradecido con Cruz Azul, primero me formó como jugador y ahora me dio la oportunidad de aprender y ser entrenador, y eso para mí es lo más valioso que me ha dejado esta parte de formar parte de Cruz Azul. Perfecto, ¿cómo vamos? En comentarios, abrimos el primer bloque de comentarios, Pequitas. Claro que sí, Omar, claro que sí, Roberto Muñoz, manda saludos a Omar, a Gabino y a Víctor, un fuerte abrazo a Roberto, Vicente Fernández, ahora un abrazo a Omar, Jesús Alberto Constanzo, igual, manda saludos a Gabino, a los invitados aquí ahorita, Charlie Borre, saludos a los cuatro, un fuerte abrazo, Rodolfo López, nuestro productor, le damos un fuerte abrazo, nos están haciendo unas preguntas, por eso van para el siguiente bloque, Ricardo Serbian, saludos, buenas noches, Bernardo Rodríguez, buenas noches, para el otro mar, para Víctor, para Gabino, para un servidor, el doctor Ricardo los vio allá en la Magdalena Contreras, que buen gol hiciste, Víctor, y Eumil Placencia manda saludos, ahorita regresamos al segundo bloque, porque hay preguntas interesantes, pero queremos primero platicar con ustedes acerca de su paso en Cucasur, hasta en el momento en el que nos dicen gracias por participar, nos toca salir del flujo. Importante este día, ¿no? En que ya entiendes que ya tienes que partir hacia otra, hacia otro equipo, emigrar, porque ya tu labor está concluida en el equipo que naciste, ¿no? todos nacimos en Cruz Azul y todos llevamos la playera abajo de cualquier otra que nos podamos poner, por el cariño que le tenemos a la institución que nos dio la oportunidad de ser lo que en un momento dado soñamos ser, que era jugadores profesionales. Vic, ¿nos puedes decir porque mucha gente que nos ve no debe de saber por qué el apodo que tienes de la vitola? Pues, nace de lo de la comediante que trabajaba con Tintán, ya ves que era muy alta y muy delgada, cuando llego con el profe de Arturo Lara, yo llegué a más, muy flaco, realmente, pues, medianamente comíamos, ¿no? Realmente no teníamos ese apoyo, ¿no? Que después me dio Cruz Azul. Era muy flaco, muy alto y me pusieron la vitola y un entrenamiento en tercera división, ya se me quedó, se me quedó ya hasta que debuté y ya después el perro Bermúdez ya me lo dejó y fue más que nada por la comediante que estaba con Tintán. Sí, por la delgadez que tenías tú en tu físico. Sí, era muy delgado, muy flaco, flaco, flaco. Así es. ¿Qué eras? Me comió la vitola, papá. Oye, Gabino, ¿y a ti no te pusieron algún sobrenombre o algo así? Pues, no nada más me decían vampiro pero porque me peinaba hacia atrás y ya de ahí poco, poco tiempo me lo dijeron y después Gabo, Gabo, siempre Gabo. ¿No sería vampiro por el logotipo de un ron? No, no creo. No, no creo. Está bueno. Oigan, no tenía apodos, no tenía apodos, pero sí ponía él. Gabino sí ponía apodos. Ah, sí, eso sí. Y qué apodos ponía, eh. Sí, eso sí, a cualquiera. Oigan, pues ahorita es tiempo de que nos cuenten una anécdota que hayan vivido, puede ser graciosa, puede ser en un momento dado de haber superado un obstáculo fuerte para jugar, todo eso, algo que, que sea muy particular de ustedes, ¿no? Que los haya hecho vibrar en el tiempo que estuvieron jugando fútbol. ¿Quién? Adelante, Víctor, dale, dale. No, pues yo, yo lo que me acuerdo es cuando pasábamos por el, enfrente del Estadio Azteca en el Tren Ligero, viajábamos, no sé si te acuerdas de Pablo Aguilar, de Pablito Aguilar, del mismo Fausto, el Grillo, y el Barti, un amigo de Pito. Yo me acuerdo que íbamos en el camino en el transcurso hacia la Noria y pasábamos en el Tren Ligero en el Azteca y yo me acuerdo que ellos le gritaban que iban a debutar, como que lo decretaban. Yo era más mesurado, más tranquilo, más, más, más penoso, se podría decir. Yo me quedaba callado y yo me acuerdo que lo gritaban en frente de la gente y para fortuna de, ya de, de, haces del destino, pues a mí me debutan en el Azteca. Y cosa que, pues realmente, sí la pensaba, pero no la gritaba. Entonces, para mí fue algo maravilloso porque realmente, pues debutar en el Azteca, cuando, cuando en mi niñez junto con ellos lo pensábamos, lo decretábamos y, pues tuve la fortuna de poder estar ahí y yo creo que eso fue lo más maravilloso de, de lo que fueron ya mis sueños, ¿no? Mis sueños cumplidos porque realmente me tocó donde yo, yo lo anhelaba. Así fue lo que más me acuerdo más de lo que es, viene siendo mi debut. Fue ahí, fue ahí. ¿Contra qué equipo, contra qué equipo debutaste, Vic? Contra el Atlante. ¿Te acuerdas del marcador? Ganamos cuatro o dos. Estaba Coyote, Sague, Fabián Stey, todos ellos. ¿Y qué sentiste al término de un partido, tu debut y haber ganado y en el estadio Azteca? Imagínate, uno de los estadios más hermosos del mundo. Yo realmente ni me la creía porque realmente te voy a ser sincero, yo estaba acostado de mi casa, tu humilde casa acá en las Capoxalco, yo estaba en primera y me llaman y me dicen que tengo que presentarme a la concentración. Sin entrenar con el primer equipo, ya había dicho una que otra a Interescuadras, ya se había hablado Luis Fernando Tena de que yo iba a subir, me había dicho en ese tiempo Norberto Scoponi que ya me estaban observando entre voces y un día me marcan en viernes que me tengo que presentar y debutó el sábado el sábado siguiente sin entrenar con el primer equipo, sin esperar ese grito de Víctor ven y quítate la casaca y métete. Realmente para mí fue maravilloso, la piel se me puso china no estuve tan nervioso realmente porque ya habíamos jugado dos finales de primera con bastante afición, ya venía jugando como que venía muy jugando regular, pero ese llamado, ese grito de Luis Fernando así a la sin susto realmente me sorprendió ya cuando me di cuenta era yo, me metí, me la llevamos ganando, realmente no tuve la presión de no equivocarme como realmente tú piensas entras y dices ojalá no me equivoque para que no pase cualquier accidente y me vuelvan a llamar, entonces yo creo que fue un debut muy bonito donde yo quise debutar y sin tanta presión se podría decir. ¿Hubo alguna diferencia en tu debut en primera división con el debut en la liga de ascenso primera A en este momento? Sí, yo creo que llegué más nervioso me acuerdo en Cruz Azul Hidalgo porque a mí me tocó con Víctor Manuel Aguado donde hicieron un equipo de puros jugadores de primera división que le llamaban la sub 40 en ese tiempo yo estaba como menor con estaba Malvin Cabrera Manolo Pérez y tu servidor de menores entonces realmente ese equipo estaba diseñado para ascender desafortunadamente perdimos el semifinal contra el Veracruz pero la presión era muy constante ahí porque era muy marcado el que tenía que jugar al menor pero pues lógico que sin menos equivocaciones porque ya eran jugadores ya de primera división y yo no tenía tantos partidos entonces acá yo tenía dos torneos jugando con el profe José Luis Trejo de titular con dos finales encima y pues venía jugando más regular más maduro se podría decir perfecto perfecto Gabino cuéntanos cómo cómo fue tu debut en primera división casi 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 fue como planeado bueno ya había tenido yo participación igual en cómo se llama con el primer equipo ya había ido a pretemporadas hicimos un un torneo en la cuna del fútbol ahí en Pachuca ahí me tocó entrar y después pues pues como yo iba y venía mucho a Oaxaca pero en ese tiempo estaba el equipo también en Oaxaca me no sé y me tocaba jugar creo a Alejandro Corona y me dijo no mañana vas a debutar ya después de haber pasado muchas veces con el apuntito de debutar y me dijo no mañana vas a debutar estábamos sentados ahí en el comedor y me dijo no mañana vas a debutar y yo nada cómo crees no sí yo ya ni lo esperaba tanto pero pero me dijo sí mañana vas a entrar ya Corona al siguiente al siguiente día me pide su cambio y justo me metían a mí porque pues yo era el reemplazo en ese momento de él entramos jugamos contra Veracruz fue en 2006 abril del 2006 una fecha el 6 el 6 de abril no 8 de abril del 2006 fue una fecha muy marcada obviamente por el debut que me tocó hacer y también porque dos días antes había nacido uno de mis hijos el más el más chico entonces la verdad que para mí fue como algo muy muy soñado muy esperado porque ya ya lo anhelaba llevaba mucho tiempo de hecho en algún momento cuando estaba el profe Tena una vez estuve a punto de entrar me puso a calentar desde el primer tiempo tormenta en el Estadio Azul y me estuvo calentando desde el primer tiempo hasta todo el segundo tiempo y no me metió después iba y venía creo que después iba y venía a Oaxaca entonces ya después tuve la fortuna de poder llegar ahí al debut ¿y qué tal los nervios en ese debut? no la verdad que no no o sea si te entra el nervio pero normal yo creo que lo que pasa antes de siempre de un partido porque al final el día que dejemos de sentir eso ese día yo creo que vamos a dejar de disfrutar el fútbol como hasta ahora estaba muy tranquilo la verdad muy tranquilo más emocionado de lo normal sí porque también sabía que estaba mi papá en la tribuna estaba mi hermano y era una cosa que me tenía yo creo más emocionado de lo normal pues voy a permitirme platicarles una anécdota personal porque a mí cuando me tocó debutar en primera división yo ya había jugado en torneo de copa ya había jugado en el torneo de nuevos valores y todo eso pero no había yo hecho mi debut en primera división en torneo de liga y en ese tiempo estaba dificilísimo el jugar de centro delantero con el azul estaba Araslo Salgado Adrián Camacho tu servidor había 15 jugadorazos ahí peleando el puesto y íbamos a jugar a Tampico Madero entonces me toca ir de dentro de la de la convocatoria y le era la costumbre en Cruz Azul de que había plática antes de la cena del día anterior ahí daba don Nacho Trelles la alineación planteaba el partido todo íbamos cenábamos y ya nos íbamos a descansar pero ese día no hizo plática nada más cenamos nos íbamos a descansar y al día siguiente almorzamos la plática previo al partido y nos fuimos al estadio de Tampico y resulta que me pone de titular nunca nunca había yo tenido la oportunidad de jugar de titular en el torneo de liga y me lo me da esa oportunidad ya después del paso del tiempo me llegó a la mente yo dije lo habría hecho pensando el el no decir la alineación el día antes para evitar los nervios porque quizás si me hubiera dicho desde un día antes que iba a debutar por ahí no duermo tan bien como antes los nervios te empiezan a jugar algún tipo de broma y no descansas como debieras y bueno se dio la oportunidad y con la gran suerte que al minuto 10 hago el gol de Cruz Azul entonces digo debut soñado y se dieron las cosas dicen que el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que que no hay verdad más grande que esa Sí, claro estoy casi seguro que así lo va a haber pensado el buen profe Don Nacho la realidad es que era muy muy inteligente para esa parte para manejar el fútbol o sea digo a lo mejor a mí no me tocó tanto en esa época pero sí me he instruido mucho sobre todo ahora que soy director técnico he leído de él muchas 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 cosas muchas anécdotas que he escuchado también de él que la realidad yo me imagino que lo va a haber hecho con toda la intención era un genio para mí era un genio que te enseñaba de fútbol y te enseñaba de la vida también cosas que aprendí del señor impresionantes que obviamente me dieron oportunidad de lograr las cosas que yo tenía ya contempladas y en base a muchos de los consejos que él me dio pero bueno regresemos a ustedes que son los invitados no yo Víctor hay una hay una pregunta que quiero hacerte estás comentando lo de tu lo del debut en el estadio azteca y todo y lo que y la anécdota que te solicité fue esa de pasar en frente del estadio azteca ¿qué puedes diferenciar de esa sensación que tuviste en al pasar por en frente del estado azteca al estar en Sudamérica jugando un torneo importantísimo y ser de las figuras del equipo lo que viene siendo fue la final la liguilla del 99 pues ya ya empecé a sentir lo que era lo que era el cambio ¿no? de lo que es un torneo normal a lo que era la liguilla que es un escenario totalmente diferente ¿no? que cambia todo que cambia el mismo la misma concentración la gente en el en el en el lobby la pasión que se vive ya lo que viene es una la liguilla ¿no? yo creo que era ahí muy joven como dices tú realmente todavía no era una persona a la cual le pedían una foto hablándote de lo que es el principio ¿no? y ya después empecé a jugar y como dices tú nos fuimos nos fueron nos invitaron a la copa libertadores y empezamos a jugar lo que era la pre libertadores contra equipos mexicanos empezaron todo empezó realmente como una aventura donde no sabíamos el nivel del torneo que estábamos jugando ¿no? yo estábamos jugando te estoy diciendo contra Tigres contra el Atlante contra el mismo no sé te puedo decir otros equipos en esa pre libertadores donde realmente yo te podría decir sinceramente que lo tomábamos más como pretemporada porque realmente no tenías no sabíamos la dimensión del torneo de lo que nos esperaba después ya cuando fuimos a la pre libertadores poco a poco nos fuimos dando cuenta de que pues ya eran otros escenarios que acá era primavera y allá era invierno ya un ambiente totalmente diferente a lo que es la pasión sudamericana a la mexicana y poco a poco pasamos la pre libertadores y empezó la fase de grupos ya de la copa libertadores y nos fuimos dando poco a poco cuenta cuando realmente ya empezamos a jugar contra los equipos uruguayos en un escenario totalmente ya más este más complicado donde hay más marrullería aquí el fútbol mexicano todavía es un poco más limpio en cuestiones de de trampas ¿no? se puede decir en cuestiones de no comas aquí no tomas allá este no tomes cualquier cosa que te den y todas las cositas que realmente nosotros no las desconocemos ya cuando fuimos jugando con equipos uruguayos ya empezamos a vivir y a compartir las culturas la cultura de los del sudamericano que era un buen corte una un buen este que escuchabas que el mate que el vocabulario de los sudamericanos y empezaban a hablar de los de los antiguos 10 cuando era albarenga el mismo burrito ortega riquelme el mismo macerates y jugadores que que si que si escuchábamos de ellos pero realmente en nuestra vida nos íbamos a imaginar que nos íbamos a enfrentar a ellos nos nos decían los mismos sudamericanos de nuestro equipo donde estábamos parados que no nos cagáramos nos decían a nosotros los jóvenes que habíamos subido de esa camada y pues nosotros nos reíamos realmente nosotros salíamos de nuestra capacidad pero por nuestra juventud nosotros sacamos salíamos avantes por la juventud y las ganas de sobresalir pero realmente nos faltaba también mucha calidad te puedo decir que pagamos en la final ese último ese último empuje en el primer partido de la Azteca contra Boca Juniors y ahí fue la diferencia de que quedamos campeones pero si es una diferencia viesmal ya cuando estás allá que ellos lo viven como pues prácticamente como europeos todos los días hablan de fútbol comen fútbol toman fútbol y nosotros realmente pues nos la pasábamos chacoteando éramos muy jóvenes y los más serios eran los veteranos entonces ya cuando fuimos dándonos cuenta cuando jugamos ya contra Rosario Central contra el San Cristiano escenarios ya muy muy este muy fuertes con estadios llenos con este como te digo como en el invierno ya casi casi como en Europa ya fuimos cuando nos fuimos este metiendo a a ese a ese hábitat a su hábitat de ellos ¿no? donde también nos la creímos pensábamos como ellos creímos en nuestras capacidades aunadas a las de los veteranos de los de experiencia y fuimos sobresaliendo pero realmente yo creo que el equipo se la creyó y y pues entramos como el patito fue y poco a poco fuimos dejando este ¿qué se puede decir? pincelazos de una gran calidad de un gran equipo de conjunto porque realmente por nombres no nos conocían pero los estadios ahí en Sudamérica son muy agresivos contra los equipos visitantes ustedes ¿cómo cómo los superaron esa agresividad del público en contra del de Cruz Azul? pues era un equipo que realmente siempre propuso si no sé si te acuerdas que realmente de visitante nunca perdimos el equipo se la fue creyendo nos fuimos como entrando yo me acuerdo que podría decir que si pasábamos como chalala chalala juegue y juegue y realmente ya entrando en el escenario nos olvidábamos de todo y nos poníamos a trabajar porque éramos un equipo que realmente trabajaba con jugadores ya desequilibrantes que era Piñeiro Matute Morales Cardoso Palencia y los demás éramos las hormiguitas del equipo que realmente eran los que estábamos trabajando para en pro del equipo pero siempre son bien ordenados pero defensivamente y ofensivamente éramos los que pues éramos los trabajadores aunado a la calidad de los de los de experiencia entonces fue muy bonito porque no se veían las deficiencias técnicas ni tácticas e individuales porque realmente nos arropábamos y cubríamos uno atrás de otro si te llevaban ya estaba el otro atrás de ti pero por la misma la misma juventud yo quiero pensar que nos alcanzaba y nos daba para más entonces ellos pensaban que éramos no éramos tan fuertes como el uruguayo como el argentino y ellos pensaban que ni tácticamente ni técnicamente pero realmente se paraban se topaban con pared cuando nos veían ordenados un buen trato de pelota y que el equipo siempre proponía hacia adelante sí porque una muestra palpable es de que la final la ganaron ustedes en los 90 minutos sí yo creo que nos faltaron esos 10 minutos de suerte 5 minutos de suerte te podría decir pero yo traigo la espinita clavada que créeme Omar que creo que pagamos derecho de piso en el Azteca realmente nosotros no habíamos perdido en el Azteca visitantes siempre jugamos de tú a tú en cualquier cancha de Sudamérica fue lo que nos salimos con buenos puntos de allá y acá prácticamente cerrábamos de local y los matábamos entonces aquí como que nos agarró esa novatada donde Boca Juniors ya estaba bien hecho y avanzaron y nos la metieron entonces yo creo que como esto no perdimos pero yo creo que pudimos haber dado un poquito más pero en el transcurso del partido no sé si te acuerdas que aventaron el lacrimógeno sí entonces ahí como que perdimos íbamos ganando y se rompe el ritmo pero ellos bien vivos porque no sé si te acuerdas que en años un poquito de años para atrás se acabó una final Boca-River porque aventaron el lacrimógeno hace unos años apenas y en nuestra final no comentaron eso cuando el equipo estaba hacia adelante y rompieron el ritmo y se acabó el corrido ves que es ahí donde entra lo que tú estabas comentando el las mañas que se utilizan eventualmente sobre todo en el fútbol sudamericano para arropar el ritmo del equipo contrario para obtener los resultados que quieren allá y algo muy importante que me gustaría especificar todo esto que nos estás comentando que es uno de los logros más grandes que se ha tenido en el fútbol mexicano lo logró el Cruz Azul pero en base al trabajo constante de los jóvenes y el arropamiento de los jugadores de edad de veteranos los grandes en ese momento pero eso es la base de los triunfos el trabajo en equipo y esa es la muestra palpable de que si se pueden hacer las cosas si un equipo está bien coordinado si un equipo tiene una meta en conjunto si un equipo está mentalmente concentrado en tener un éxito a nivel general si realmente era tan bonito el poder ayudar a tu compañero o que tu compañero te ayudara era muy normal en ese equipo que que si tú te daban una patada llegaba el otro y daba dos yo creo que era lo donde nos ayudábamos físicamente te digo salíamos avantes siempre de los contrarios porque pensaban que éramos regularcitos y realmente el equipo siempre estaba muy bien preparado muy bien conjuntado y yo creo que muy bien dirigido porque realmente éramos un equipo una maquinita una maquinita de reloj donde los movimientos eran muy exactos si había errores como todo pero siempre había alguien que los que tapaba ese relojcito y no se notaba tanto yo creo que por eso el equipo fue muy sólido tanto de visita como de local y pues lo más bonito de ese equipo lo que me gustaba es que siempre salía a proponer no especulaba entonces cuando íbamos a proponer a Sudamérica pues los equipos decían pues sacará de dónde salieron estos mexicanos porque realmente si iban equipos chicos de Bolivia de Venezuela te puedes decir uno que otro uruguayo pues al final siempre se tiran atrás y les meten Argentina en Brasil entonces ya cuando vieron que nosotros estábamos proponiendo a San Caetano o a River o a Boca allá en su ciudad pues ya cuando veían que no era tan fácil perfecto así es y esa es una de las grandezas que tiene la institución de Cruz Azul a ver Gavino ya nos platicó Víctor de lo que se siente estar en un torneo tan internacional tan grande como ese a ti te tocó ir también a torneos internacionales pero de de categorías inferiores según sé estuviste en una final allá en en Dinamarca es sí este estuvimos en Suecia en Dinamarca en la Rueda y de hecho bueno en Holanda también fue en Holanda que de ahí fue donde donde nos tomaron más en cuenta para ir a Liga de Ascenso que éramos campeones jugamos contra el Bochum de Alemania y y nos tocó quedar ahí campeón también jugué el Teres Herrera me tocó jugar el Teres Herrera con ya en primera y y también una copa Panamericana que de hecho le ganamos a Boca Juniors en en Estados Unidos estaba estaba Palermo estaban jugadores importantes y y ahí fue donde 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 me empezaron a tomar mucho más en cuenta sobre todo fue cuando cuando llegó Marcarián cuando estaba el profe Tena también me tomaba mucho en cuenta pero cuando llegó el profe Marcarián fue cuando todos me empezaron a tomar un poco más más en serio y más en cuenta y y dándome más oportunidad de de poder jugar lo que yo quisiera que nos comentaras un poquito Gabino es que te tocó en en categorías inferiores o sea que el trabajo de fuerzas básicas tiene que ir más o menos guiado por esa por esa idea de mandar a los jóvenes a torneos tan importantes en otros en otras latitudes en otros países ¿por qué? porque el proyecto es de que todos esos jugadores puedan tener la oportunidad de jugar en el primer equipo y ya con un bagaje de experiencia suficiente como para poder enfrentar allá los torneos internacionales a nivel mundial Sí, claro la verdad que a mí me tocó desde niño creo que mi primer viaje fue a los 12 o 13 años y de ahí conforme fuimos pasando las categorías ibas viajando ¿no? ibas teniendo ese roce internacional como lo dices se ha perdido en Cruz Azul esa parte creo que son de las cosas que se debe de retomar sobre todo la identidad que le da eso también al equipo tanto mundialmente porque empiezan a reconocer que si las fuerzas básicas o que si sale uno u otro jugador ahora este tiempo que estuve en estos tres años que estuve ahí en Cruz Azul de entrenador la realidad es que de como salían jugadores antes a como han salido ahora han salido muy pocos pero tienen calidad hay solo que hay que saber explotar ¿y alguna anécdota que nos puedas contar de las finales que te tocaron jugar allá en Europa? si digo la que más marcada me tiene bueno me tienen dos muy marcadas la primera vez que íbamos con un selectivo que decíamos creíamos que éramos un gran bueno éramos un gran equipo pero la realidad es que jugamos contra el Newcastle y en 20 minutos nos iban ganando ya 3-0 pensando que nosotros íbamos a hacer las cosas muy bien pero sobre todo por la fuerza que tenían por la explosividad y la velocidad del juego que tenían ellos a diferencia de la que teníamos nosotros creyendo que ya estábamos en un nivel importante y la otra como te lo comenté hace un momento la final que jugamos contra el Bochum que ese ya fue estando más grande se hizo un selectivo muy competitivo muy bueno donde estaba Ronga Lindo Mario Ortiz Wiki Rogelio Chávez el Chuleta Orozco estaba yo y por ahí se me escapa uno que otro pero la realidad es que muchos de los que están en ese selectivo son de los que llegaron a primera división le hicieron cosas importantes y creo que con la guía que llevábamos y con los buenos entrenadores que también teníamos la realidad es que nos tocó salir campeón en esa ocasión y bueno representar a México yo creo independientemente a Cruz Azul representar a México pues es de las cosas más bonitas que le puede pasar a un jugador ¿no? Yo creo que es la la meta de todos nosotros ¿no? representar y poner en alto el nombre de tu institución y de tu país sobre todo en torneos internacionales yo creo que eso se ha perdido no nada más en Cruz Azul creo que que ha habido un poquito de fallas en ese aspecto a nivel nacional tan es así los resultados que acabamos de tener no vamos a las olimpiadas en el fútbol baronil no vamos al premundial digo al mundial juvenil no vamos al mundial femenil tampoco vamos a la olimpiada yo creo que tenemos que revisar el trabajo anterior voltear la cabeza y ver lo que sí fue positivo y lo que se puede repetir para que el fútbol mexicano explote nuevamente y que se le dé oportunidades a los jugadores mexicanos no sé qué piensen ustedes ya que ahora ya están en otro nivel ya no de jugadores sino ahora como entrenadores perdón Omar Víctor se tiene que retirar entonces le cedemos la palabra ya para que él se pueda y bueno nada más para ver Víctor si nos regalas un saludo para Jesús Flores que hoy es su cumpleaños y quedamos ahí en deuda con él para una felicitación igual tú Gabino que si le mando saludos por favor un saludo tienes apagado el audio ahí está a ver Víctor nos puedes por favor repetir el saludo para Jesús Flores por favor hola Jesús como estás te mando un fuerte abrazo a tu amigo a la Vitola y a mi no a la Vélasco espero la pases de maravilla que te den muchos besos y a papachos y arriba el cura azul mi amigo saludos Jesús pásatela muy bien feliz cumpleaños listo listo tenemos que tenemos que retomar Omar pero los jugadores del barrio ya no los buscan exacto hay que buscar esos jóvenes yo creo que están muy olvidados también las redes sociales se los está comiendo y yo creo que si regresamos a los torneos de antes de nuevos valores el torneo de 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 los del periódico de antes que con los barrios elevados yo creo que podemos volver a encontrar jugadores de esa calidad y ojalá llegue para Cruz Azul yo creo que no estaría mal volver a retomar esos torneos de de la gente que quiere que la que la observen que está muy pero también hay que hay que especificar ya también los jugadores se han se han viciado ¿por qué? por la talacha prefieren prefieren jugarse tres partidos dos el sábado uno el domingo y ya saqué para la semana y ya no les dan esas ganas de esforzarse y de trabajar todos los días intensamente y y meterle invertirle tiempo dinero y esfuerzo a su preparación quieren llevársela más cómoda creo que que habría que que presentar un proyecto bien plasmado para poder evitar ese tipo de cuestiones de la de las talachas para los chavos y de que los equipos le abran las puertas a los jugadores del barrio que es donde realmente salimos la mayoría de los jugadores y yo creo que una de las dos yo creo que de 13 a 15 años un buen torneo de un torneo un buen torneo de con con miras a un club yo creo que puedes agarrar uno que otro bueno porque como es tú de 17 para arriba ya cagamos ya realmente ellos están pensando en el su talacha diaria y fin de semana dos partidos sábado y domingo y se acabó yo creo que los chavitos que no conocen ese signo de pesos yo creo que podemos encontrar unos como dice Gavino hay que buscar gente ellos son muy preparados gente que está preocupada por sacar jugadores para la institución y yo creo que puede haber pero tienen que regresar esos torneos como antes les mando una frase y buenas noches a todos allá muchísimas gracias crack buena suerte en el partido del sábado y estamos en contacto ahí nos pasas información porfa regálanos un abrazo por favor ya se fue lo aburres mi pequitas chivas estamos aquí en el tema fíjate que que así de rápido respondieron unas preguntas acerca de de cómo ve de cómo vemos o bueno cómo ven ellos Gavino tú que estuviste estos tres años dentro de la institución cómo ves el que hayan traído gente de fuera gente que no que no que no este que no pertenece a Cruz Azul y que ahorita está tomando ese lugar mira la realidad es que en lo personal a mí no me gusta mucho esta parte por no no por el tema de ellos yo creo que a lo mejor hay gente que es muy capacitada pero se ha perdido un poco la identidad del club de 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 tener entrenadores que pasaron por la institución de repente de de darles esa parte del sentimiento a los jugadores porque esa es la realidad como es una de las cosas que les iba a comentar los jugadores ahora parecen que que todo lo ven tan fácil que si lo sacas salen del club piensan que ya pueden ir a otro equipo y están así de un lado para otro y si la realidad hay jugadores que son muy buenos y que de repente el tema también de los representantes llegan ahí se los quieren llevar a otro lado o les lavan la cabeza pensando que que con eso se va a resolver pero la realidad es que desde el momento en el que llegó este Juan Reynoso a al a la al equipo a la primera división me parecía que que el equipo iba a empezar a retomar esa identidad porque bueno no podemos mentir pero pero fue un fue uno de los yo creo de los mejores entrenadores que ha pasado últimamente que no daban tal vez tal vez no daban mucho por él pero pero el pero yo creo que el sentimiento que él tiene por el club también y el agradecimiento que le tiene al club fue una de las cosas que que lo llevó a ser campeón ¿no? porque de ahí se fue derivando bueno el Chuleta Orozco que también fue nacido en Cruz Azul llegó a la final de la sub 20 cuando una cuando la sub 20 me parece que no había llegado a ninguna final durante muchísimo tiempo a mí me tocó estar en la en la 18 anteriormente estuve en la 17 nos tocó calificar cosa que no había pasado durante mucho tiempo y y bueno en la 15 estuvo el el gringo Castro sí llegó a la final quedó campeón es un logro para la institución pero que que haya la mejor gente que no le esté dando en este momento en este momento identidad al club eso a mí no me no me gusta mucho y no es porque ya no esté yo o esté la única persona del club o que siente los colores de Cruz Azul y que sabe le pudiera transmitir ahorita a Cruz Azul o a los chicos de Cruz Azul ese amor que se debe de sentir por los colores o por el equipo es Adrián Cortés que está en la 16 yo espero que que este torneo le vaya muy bien le ha ido bien había estado mejorando en esa parte Cruz Azul pero bueno pues desafortunadamente nos tocó salir no importa hay que seguirnos preparando porque más adelante seguramente volveremos a tener alguna oportunidad y hay que hacerlo lo mejor posible para también demostrar de que estamos hechos nosotros esa frustración de la que estás hablando también la tuviste cuando te dijeron que no es una de las preguntas de la gente que nos está viendo que se siente cuando cuando te dijeron en primera edición que tienes que salir como dices llegaste a los 10 años te vas a los 26 tienes toda una carrera toda una preparación como persona como jugador te toca salir y tienes que trascender en otros lugares ¿qué se siente esa parte este Davino? la realidad es que en algún momento pues sí es triste bastante triste pero también la educación que me dio Cruz Azul y los valores que me dio siempre fueron como de luchar y bueno independientemente también de mi familia de luchar de ser muy aguerrido en todas las cosas que me propongo ya sea no sea mejor el fútbol mis hijos el negocio todo ese tipo de cosas siempre he sido todo muy aguerrido pero toda esa esta formación me la me la dio Cruz Azul desde niño el saber el saber que si uno se propone algo lo puede lograr y para mí eso siempre ha sido importante entonces lo único que a mí me quedaba en ese momento pues era obviamente agradecer a Cruz Azul por pues por haberme formado y y llevar esa parte y ese sentimiento y eso y ese gusto por jugar a otras a otras partes y tratar de transmitir esa parte del amor por el fútbol y al final pues que mejor que dijeron ah es Gavino Velasco viene de Cruz Azul o eso también la realidad es que a veces te abre muchas puertas y te facilita muchas muchas más muchas cosas para todo para todo en general para la vida para para buscar a mejor un trabajo porque no es lo mismo que digan no pues viene de Cruz Azul o viene del Atlético San Pancho o de bueno no yo creo que el Atlético San Pancho sí porque ya sabes que las películas está buena pero sí en general de no sé de Arrocer de cualquier equipo cuando vienes de de Cruz Azul la realidad es que a veces las puertas se te abren más fácil eso debería de ser también que se te abrían las puertas dentro del mismo Cruz Azul pero parece que es al revés para la institución se cierran y para los demás se abren sí claro por supuesto pero no pasa nada estoy seguro que 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 eso va a cambiar y y como lo comenté hace rato nada más hay que estar lo más preparado posible para cuando ese momento llegue hacerlo de la mejor manera para demostrar de de que estamos de que estamos hechos de cómo nos hemos formado de de lo bien preparado que venimos para para no dar ninguna herramienta para que no puedan no puedan decir que que no podemos estar ahí efectivamente más comentarios Pequitas o más preguntas sí 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 mira por acá tenemos a al buen mago Altuna espérame espérame aquí andamos buscándolo al licenciado José Luis Guerrero nos mandan saludos qué gusto verlos un puertabrazo igual licenciado José Luis Salavia saludos cordiales a Omar un servidor el programa está de lujo gracias a la vitola y gracias a Gabino este y gracias a ti gracias a mí también porque no no estamos pintados Joel Paulino Sánchez nos manda saludos igual le mandamos saludos Edson Lince ya lo tuvimos aquí en el programa igual muchos saludos Lince el Tunita Osvaldo Hernández del Tunita es del Tunota bueno bueno vaya programa saludos Gabo y al jefe Vitor Iña nos vemos el próximo sábado cracks Melchor Menchaca saludos a los distinguidos invitados y por supuesto a mi querido amigo Omar saludos Melchor un excelente gran trayectoria y un mejor amigo Gabino Velasco te conoció en el SECAP y luego en Fuerzas Básicas con Ramón entrenador de Fuerzas Básicas el famosísimo Mago que lo tuvimos ahí como preparador físico nos mandan saludos y este abrazo para para este Gabino saludos saludos a todos a Vigora que fue la la pregunta que nos comentó hace que nos contestó hace un momento este Gabino a Mauri Daniel nos manda saludos y bueno hasta ahí tenemos este Omar espérame aquí el el Rodrigo Gabino dame dime cinco cosas que cambiarías a favor de Cura Azul cinco cosas que cambiarían de Cura Azul mira no te la pongas tan difícil tres sí no hablar no me gusta hablar como que tanto de las personas pero sí una de las cosas que cambiaría importante es que me gustaría que en Cura Azul hubiera todas las categorías de Fuerzas Básicas como lo había antes ¿por qué lo digo? porque ahora muchas veces quieren saltar por ejemplo jugadores de la quince o ahora que es la nueva regla es de la dieciséis a la dieciocho y entonces hay una una diferencia muy muy este muy importante tanto en físico como como en edad la realidad es que dos años de diferencia son demasiado y me gustaría que hubiera una no sé a lo mejor una tercera división en donde ah porque también de la dieciocho quieren saltar a la veinte y muchas veces no se han desarrollado completamente futbolísticamente ni físicamente pues ya en la veinte pues ya jugar contra jugadores que están en primera división jugadores que ya están más hechos entonces me gustaría que hubiera una fusión o entre la dieciséis que no quedan que no se quedan en la dieciocho y de la dieciocho que no quedan en la veinte que pudieran hacer un equipo no sé o un equipo piloto o un equipo de de tercera división donde pudiéramos seguir trabajando a los muchachos porque al final ese ese hueco muchas veces se nos van jugadores importantes que por el físico que por esto que por el otro es una cosa que debería de cambiar yo creo ahí en Cruz Azul era una cosa que se estaba proponiendo pero al final no se hizo ¿no? y déjame interrumpirte un poquito Gabino estás diciendo la edad justa en la cual el joven tiene mayor problemática mental o sea todavía no se ubica como como un como un señor como una persona ya de mayoría de edad sigue pensando como joven le afectan todas las circunstancias que lo rodean la escuela la casa los familiares los amigos los vicios la problemática social económica todo todo esos esas pequeñas situaciones que se viven afectan mentalmente al jugador y lo hacen que a veces pierda la concentración y no desarrolle el 100% de su potencial deportivo y es bien importante eso que estás diciendo la verdad que se pudiera hacer esa función para esos pequeños esos jugadores que no tuvieron completo todo su ciclo enfocarse en eso para no perderlos sí por supuesto digo a lo mejor en otras áreas se ha complementado un poco en el tema de que si el nutriólogo que si este que si el psicólogo ya cada equipo prácticamente tiene su psicólogo su nutriólogo pero si esa parte de desarrollarnos mejor me parece que le hace falta le ha hecho falta últimamente a Cruz Azul como que esa parte de las fuerzas básicas en algún momento se dejó se dejó un poco en el olvido y como lo comenté hace rato por eso fue que yo creo que no han salido tantos jugadores últimamente me parecía que antes salían demasiados bueno la camada de la vitola en mi caso también salimos cuatro jugadores que a lo mejor como decías de millones salimos cuatro o de la categoría que estaba arriba que a lo mejor era Wiki Adrián y Bolis que eran otros tres y cosas así que también antes en Cruz Azul es que hablar de antes es una belleza pero ¿por qué lo digo? porque teníamos desde obviamente la comida nos casi prácticamente obligaban que fuéramos a la escuela entonces son cosas que también la realidad cambia mucho la mentalidad de los jugadores nosotros cuando estábamos chicos hicieron como un grupo selecto de jugadores que eran prospectos para llegar a primera división nos metieron a casa club aunque era yo de ahí de México me metieron a casa club por pensar que era prospecto y entonces me empezaron a impulsar más dentro del mismo club yo creo que son de las cosas que no podemos perder y en Cruz Azul debería de pasar eso me imagino que tendrán a lo mejor algún plan no lo sé la realidad pero sí esa parte porque ahora como comentaba pues también se han vuelto los chicos muy como mercenarios como que piensan que esa parte de ah bueno me corren de Cruz Azul ah pues me voy a América o ah no me quieren en América o pues me voy a Pumas o cosas así o a Juárez los muchachos andan de aquí para allá ahora en este tiempo cosa que a lo mejor antes no pasaba es muy complicado o era muy complicado irse a probar a algún lado y quedarte porque pues había infinidad de este de jugadores y de muchachos que obviamente tienen el mismo sueño que uno no hay mucha mucha propuesta de equipos pues imagínate nada más en tercera división hay arriba de 270 equipos en la tercera división o sea que hay demasiada oferta para los jugadores entonces por eso se les hace muy fácil agarrar y ya me voy de este y estoy en el otro y si no en el otro y si no en el otro pero ya cuando vas subiendo las categorías y ya estás prácticamente al 100% dedicado a que quieres ser jugador profesional no sé pero a muchos de nosotros nos llegó a pasar por la mente el desertar en un momento dado en decir sabes que creo que me estoy equivocando y mejor me voy mejor me regreso a la escuela mejor veo a ver que otra cosa hacer y ahí es con donde realmente se necesita tanto el apoyo del entrenador el apoyo de un psicólogo o una persona capacitada el apoyo de hasta de los mismos jugadores mayores que te puedan dar algún tipo de consejo sí por supuesto la realidad es que sí a mí me tocó hablar de antes o de ahora creo que también el fútbol sí ha evolucionado ha evolucionado en muchos aspectos antes no sé una charla técnica la dabas en un pizarrón ahora para que los niños o los muchachos no se te distraigan pues tienes que actualizarte y dar la mejor virtual o ese tipo de cosas y cortitas porque también eso los distrae ha cambiado sí pero también creo que hay cosas de la vieja escuela o como le podamos llamar que se pudieran ocupar en este tiempo para que esas partes poderlos desarrollar lo mejor posible es muy importante la realidad que es muy importante el tener sí herramientas de de novedad pero también herramientas que se ocupaban antes para poder tener mejores jugadores y seguramente mejores seleccionados porque al final también pasa por temas como dijiste hace rato de selección no nos fue tan bien por una u otra cosa pero el trabajo debería de estar casi a la par junto con la misma selección sí yo pienso que debe de haber una renovación general en todo lo que es el proyecto de fútbol en la federación americana de fútbol pero bueno no está en nuestro poder el hacerlo hay gente que supuestamente está capacitada para presentar ese tipo de proyectos en la federación y bueno esperemos que te hagan su trabajo y esto ya no vuelva a pasar la verdad que yo sí estoy muy muy dolido porque no posible que estos resultados en época de mundiales en época de previos a las olimpiadas y todos estos torneos importantes y que no vayan representativos nacionales la verdad sí me duele algo que quieras para ya porque ya se acerca la hora no mi pequitas ya ya entramos a la recta final ya estamos en la recta final pues algo que quieras platicarnos algo que quieras comentar antes de irnos Gavino sí respecto a lo que acabas de decir mira yo creo que sí debe de haber cambios sí pero es como como cuando uno quiere un cambio tiene que empezar por uno mismo y yo en este caso que yo estoy de director técnico tengo que estar lo mejor preparado posible para los muchachos que pasen que les toque estar en mi situación o que estén conmigo poderlos tratar de impulsar de hacerlos mejores ya a lo mejor en algún momento uno piensa no que mejores jugadores no sino obviamente también comenzar por hacerlos buenas personas y mejores jugadores al final muchas de las cosas nos quejamos de que ay ¿por qué esto? ¿por qué el otro? sí pero si no empiezo por mí no puedo transmitirle algo bueno a los demás estás diciendo una verdad de aquilo Gabino para poder cambiar lo que se encuentra fuera de ti tienes que empezar por cambiar lo que se encuentra dentro de ti entonces ahí está la base de todo de todo progreso o de todo fracaso ¿no? cómo te trabajas tú personalmente claro algún comentario más o ya o ya nos despedimos como ustedes gusten yo puedo estar aquí todo el día me encanta platicar de fútbol de cosas que podamos hacer el jefe es el Pequitas él me dice ya nos vamos nos vamos no 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 vamos dale dale ok hay que aprovecharlo pues mira te agradezco Gabino el que estés con nosotros el que nos hayas expresado todo lo que tienes de experiencia bueno no todo porque apenas si fue una pasadita nada más por ahí igual lo que siempre decimos casi todos los los programas mi Pequita nos quedó mucha tinta en el tintero y te te quiero comprometer al aire Gabino para un próximo programa porque es muy interesante tu plática es muy interesante lo que podemos conversar y muchas experiencias que se pueden aplicar en las generaciones actuales de lo que nos tocó vivir a ustedes a nosotros y pues de eso se trata el programa muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues que que más que el agradecimiento total de nuestra parte para tu participación y lo que podamos aprender de ti está bien bien hecho y la otra que nos digas en dónde estás trabajando ahorita qué estás haciendo cuáles son tus planes y que la gente sepa que hay un entrenador calificado titulado con experiencia y que está dispuesto a trabajar en en formación de jugadores o en equipos ya ya de de torneos importantes como puede ser la liga de ascenso una segunda premier una primera división por qué no claro que sí no de hecho este me sigo preparando estoy tomando el curso el MVP que normalmente ahorita es el que todos están tomando estoy invitado ahorita en una tercera división acá en en Querétaro en Tequisquiapan tratando de cerrar de cerrar esa esa parte por por el tema de la experiencia porque quiero 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 tocar otra división que no es lo mismo estar en la 15 18 20 en un club obviamente importante a estar en una tercera división que me parece que es una de las de las ligas más más difíciles de acuerdo a desarrollar a los muchachos y también de tratar de obviamente salir campeón me parece que es como dijiste hay 250 equipos entonces es complicado imagínate que de 250 que uno quede campeón eso sería un un golpe extraordinario para mí de de autoridad de seguirme preparando de 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 aprovechar cada cada momento en el fútbol te digo que a mí me encanta todo lo que hago respecto al fútbol me me fascina seguirme preparando estar estar obviamente en partidos hasta de leyendas todo todo lo que yo así como vivo leo todo puro fútbol es el amor tan grande que se le tiene al deporte y sobre todo porque estuvimos en una institución impresionante que es Cruz Azul y que te hace querer y amar más al fútbol sí por supuesto por supuesto que sí siempre voy a estar agradecido con Cruz Azul por la formación que me dio tanto como jugador pero más como persona independientemente de la de mis padres pero la realidad es que Cruz Azul hasta este momento me dio me dio y me ha dado todo qué bueno qué bueno estás viviendo aquí en México o en Querétaro no yo radico acá en Querétaro tuve la fortuna de cuando fue acá en Querétaro de de estar acá sí qué bueno qué bueno qué bueno y ojalá pronto se cierre tu participación en ese equipo y en lo que nosotros podamos ayudarte ya sabes el grupo de profesionales de Cruz Azul ahí que estamos amamos el deporte amamos obviamente nuestra institución pero también queremos hacer trabajo especial para los jóvenes perfecto les agradezco mucho muchísimas gracias por la entrevista Pequitas muchas gracias por todo más no no al contrario antes desde hace rato tengo aquí un comentario del mismo Beto Valdés llegado por Rodrigo López que es nuestro productor y es nuestro amigo y compañero de Soy Celeste que sabemos quiénes son los directores técnicos actuales en las categorías menores yo tengo conocimiento de que está este Adrián Adrián Cortés con las 16 tengo conocimiento de que está Emanuel como encargado de fuerzas básicas y bueno obviamente está el potro Gutiérrez en la 20 y se me fue el nombre se quedó en la 18 en el lugar de Gavino el gringo Castro no ya no está el gringo el gringo ya salió hace dos años no no Sanchez de Acuta de auxiliar de de este de auxiliar del potro y en el otro se llama Carlos López no Carlos López no no recuerdo cómo se llama el el entrenador de la 18 Carlos entonces bueno esa es la gente que ahorita está ahí en en la sub 20 sub 17 sub 20 sub sub 18 porque cambiaron y modificaron ahí el el sistema y los reglamentos de competencia entonces hay varias 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 opciones y varios puestos eh agradecerte Gavino Gavino muchísimas gracias por por atender las llamadas por atender los mensajes este amigo compañero nos conocemos desde muy chicos yo yo al inicio del programa te decía este te manda saludos el viejito mira saludos al cascarrabias bromas pero bueno te decía en escuela de fútbol así me decía él según según pero él él era más cascarrabias que cualquier otro pero bueno la idea era que compartir la infancia compartir este lo que tuvimos en la escuela de fútbol porque si tú entrenabas en la cancha tres entrenabas en la esquina pegada pegado al pegado al panteón yo entrenaba en la otra esquina del lado de de la curva ahí con Eric Marín yo entrenaba tú entrenabas con Emilio Herrera después nos hicimos compañeros en el octavo equipo yo me fui al centro de formación tú estuviste en fuerzas básicas nos volvimos a encontrar en el sexto equipo y bueno siempre ha habido una buena comunicación una buena amistad y una un sentido de cordialidad te agradezco mucho que hayas podido participar con nosotros como dice Amor y Daniel muy interesantes esos esos conceptos que tú tienes esa esa ideología que tú has manejado y que nos has que nos has dado ahorita es importante porque no no cualquiera la quiere y eso creo que lo ganaste con la experiencia y con la identidad que te llegaste a formar y a forjar dentro de dentro de Cruz Azul entonces este te agradezco muchísimo síganos por favor también en redes sociales en profesionales Cruz Azul en Soy Celeste con Rodolfo López que es nuestro querido amigo y productor síganos en las redes sociales estamos ahí al pendiente de verdad que cada semana tenemos nuevas ideas nuevos comentarios este hoy por ejemplo estuvimos conectados cerca de 50 personas simultáneas al en esta transmisión pero obviamente las reproducciones durante la semana durante el tiempo que está el programa en las diferentes este en las en las diferentes plataformas las reproducciones han sido constantes y han sido bastante bastante buenas gracias por la aceptación de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por por la participación y esperamos poder seguir haciendo este tipo de de programas y y muchas gracias por todo por la invitación y déjame completarte un poquito la la información Pequitas como estabas comentando de cosas que que vamos modificando y que vamos haciendo y que vamos planificando pues ya sabes que que se nos ocurren varias cosas medio locas ¿no? pero hemos tenido resultados positivos ya entregamos el juguetes en el día del niño a a niños de una zona vulnerable de del estado de Hidalgo y también quiero mencionar que en esta semana acabamos de entregar una silla de ruedas para un muchachito especial que se echa la medida y todo esto y quiero darle las gracias al aire al licenciado José Luis Guerrero que por su intermediación esa silla la donó el club rotario de satélite y la se pudo entregar allá también en en el estado de Hidalgo en Tepeji con la ayuda de nuestra siempre compañera y de fundación que es la fundación Anayaxi Tahiyari gracias por el trabajo conjunto el trabajo en equipo de estas tres instituciones que es el club rotario satélite lo que es ex profesionales de Cruz Azul y la fundación Anayaxi Tahiyari pudimos lograrlo y bueno pues pues ya sabes que si no tengo nada que hacer empezamos a pensar mil cosas estábamos platicando y vamos a empezar una recolecta de ropa obviamente que ya no utilicen en las casas zapatos todo lo que pueda ayudar a un anexo bueno no nada más a uno a varios anexos porque nos hemos dado cuenta de que muchas familias que tienen el problema de los hijos con adicciones los mandan a los anexos y se olvidan de ellos entonces están en muy malas condiciones económicas no tienen ropa para cambiarse no tienen zapatos están mal atendidos a veces les falta la comida etcétera etcétera entonces se nos ocurrió el el hacer una colecta para que pudiéramos ayudarlos en lo que en lo que podamos no o sea un granito de arena no cae mal entonces si por favor a todos los que nos están viendo a todos los que puedan llegar a ver el programa empiecen a hacer su su colecta y manden la información al a mi correo que es omar punto mendiburu punto cruz arroba hotmail punto com ahí se ponen en contacto con conmigo todo esto va lo vamos a subir a la página de ex profesionales de Cruz Azul en facebook pero de una vez lo doy a a a conocer que empiecen a juntar nos avisan nos ponemos de acuerdo coordinamos para pasar por por la ropa y todo esto y vamos y la entregamos a los a los anexos yo creo que es un un buen un buen proyecto creo que todos tenemos hay unos pants usados unas medias unos tenis que ya no nos quedan o que ya ya compré los nuevos y estos ya no los utilizo poderlos regalar a una buena causa vamos a tratar de ayudar a estas personas a estos jóvenes a estos señores que tienen el problema de adicciones y ayudarlos con con eso poquito y con nuestras oraciones para que salgan de ese problema y se los agradezco mucho gracias por el apoyo gracias por por estar en el programa Gavino estamos pendientes para el próximo gracias Pequitas gracias a a Rodolfo López gracias a toda la gente de Soy Celeste y pues gracias al al jefe número uno que se encuentra allá arriba y que nos da la oportunidad de poder transmitir y poder ayudar a la gente que más lo necesita muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves a las ocho de la noche en un programa más de experiencias exprofesionales y por el momento cierro la boca y me quedo callado muchas gracias buenas noches gracias a todos